Viva el carnaval dos mil veintitrés, junto a la gran comparsa, Gran Tunari, de la comunidad de Villa Tunari, de la Ilucollana, de la provincia Sabaya, los Hilacatas Mayor Alcalde, Mario Callejas, Jenny Fernández Colque, e hijos, saludan a ustedes muy atentamente, y tiene el grato honor y el placer de invitarles a las diferentes usos y costumbres de nuestra tradición para festejar el carnaval dos mil veintitrés, que se efectuará los días, viernes diecisiete, y sábado dieciocho de febrero, en la comunidad de Villa Tunari, de la provincia Sabaya, invitamos cordialmente a la provincia Sabaya, y sus cuatro Ailus, Colliana, Canaza, Sacari, Comuco, Ailu Colliana, en especial y con mucho cariño, a Villa Tunari, Negrillos, Keakiani, Bellavista, Julo, Pacocawa, Villaruel, Uncayiri, Japo, Sacabaya, Ailu Canaza, en especial, y con mucho cariño, a la comunidad de Pacariza, Cruz de Guayas, Alaroco, Chulumani, Tunapa, Silla Huaya, Gapsaya, Aguarrica, Ailu Sacari, Huancalle, Pitacoyo, Cahuana, Villa Rosario, Guanuni, Tolapampa, España Vinto, Silja, Huancarani, Ailu Comujo, Pagador, Pisiga Sucre, Pisiga Bolívar, Comujo, Villa Vitalina, Cacinquira, Coipasa, Cuerpo Eclesiástico, y Punta Paloma de la capital Sabaya, regimiento San José Gestión, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, y dos mil veintiuno, y dos mil veintidós. Provincia litoral con su capital Huachacaya, y sus cuatro aires, Collana, Tuana, Capi, y Camacha. Provincia Mejillones, La Ribera, Carangas, y Todos Santos, y a todo el occidente orureño. Residentes en el exterior del país, Chile, Quique, Autospicio, Arica, Antofagasta, Calama, Santiago, La India, Dubái, Estados Unidos. Residentes en el interior del país, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Bermejo. A la línea de transporte, buses nacional e internacional, en especial a Megabus, Trans Santiago Nor, Trans Litoral, Trans Salvador, Trans Paraíso, Trans Jet Sur, Trans Jet Bus, Trans Nordic Bus, Trans Vicente, Trans Neymar, Trans Nuevo Continente, Trans Napoli, Trans Hernambus, Trans Luján, Trans Expreso Capuma, Trans Las Intours, Trans Jerusalén, Trans RZ. A los comerciantes de los mercados, en La Paz, Feria 16 de Julio, Ceibo, Isaac Tamayo, en Oruro, Fermín López, Cantuta, en Santa Cruz, Cumavi, La Ramada. Estaremos bailando al compás de las tarqueadas, tarqueada Gran Tunari, tarqueada Juventud Rosario de Negrillos. Derrochando Alegría y Serpentina, las comparsas y bloques invitados, comparsa Gran Tunari, comparsa Flor Andina, comparsa Arenales, bloque Familia Callejas, bloque Familia Fernández, bloque Familia Zera, bloque Los Oros, bloque Megabus, y demás bloques invitados. Estaremos amenizados por los grupos del momento, agrupación Los Charis. ¡Hola, hola! ¡Alejame su grupo! ¡Los Charis! Nos vamos a Villas Tunari, Provincia Zavaya, este 17 y 18 de febrero, de la mano de Azur Representaciones, y gracias a la confianza del Gilacata, Mario Callejas, y Jenny Fernández. Todos a Villas Tunari, Zavaya, con su grupo, ¡Los! ¡Los! ¡Los Charis! Mujer bonita, mujer hermosa, ya estás conmigo toda mi vida. Agrupación Los Duques. Buenas tardes amigos de Bolivia, reciban este saludo muy especial de parte de Fierro y la agrupación Los Duques del Perú. Queremos confirmar nuestro presente este 18 de febrero. Estaremos llegando a Villas Tunari, en la provincia Zavaya. Gracias a los canacatas, el mayor alcalde, el señor Mario Callejas, y la señora Jenny Fernández. Ya tú sabes, confirmar los Duques en Villas Tunari, provincia Zavaya. Ahí nos vemos gente linda. Y más grupos sorpresas, junto al sistema de sonido Audio AML. A todas las amistades que no pudimos hacer llegar su invitación, lo hacemos público mediante esta Villas Tunari Febrero de 2023.